Música Tras el anuncio del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, Sobre el decreto para liberar reos federales sin sentencia, torturados y mayores de 65 años con enfermedades crónicas, Olga Sánchez Cordero, titular de la Secretaría de Gobierno, anunció en breve se elaborará y firmará el decreto presidencial de política carcelaria. Las medidas aplican solo si los reos están señalados por delitos considerados como menores. No se verán beneficiados con el decreto los que hayan cometido delitos considerados graves, como los son los feminicidas, los violadores, los que hayan cometido defraudación fiscal, los homicidas y los que no hayan cometido delitos federales. En definitiva, un decreto que ahora mismo está causando controversia, ya que más de un personaje que está en la cárcel federal ha alegado tortura. Y según el decreto, todo prisionero que haya sido torturado y comprobado por el Protocolo de Estambul será liberado. Según la CEGOT, en todo el país hay alrededor de 220.114 personas en las cárceles. El 43% de ellas no están sentenciadas y el 57% restantes cuentan con sentencia. De los sentenciados, el 13% están por delitos de fuero federal y el 87% por delitos de fuero común. Además, 8% se encuentran en centros federales y el 92% en centros estatales. Sin duda alguna, el decreto desahogará las cárceles mexicanas. Y Quintana Roo no será la excepción, ya que los tres centros penitenciarios padecen de sobrepoblación, un hacinamiento que no ha sido resuelto por las autoridades. Pero, ¿qué tan confiable podrá ser al final liberar a alguien con la incertidumbre de que vuelva a delinquir? ¡Al tiempo! Para Cancún Channel y Contrapunto Noticias, soy Claudia Espinosa.